Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre las palabras tritónicas. Las palabras tritónicas son palabras con posibilidades de acentuación en diferentes sílabas, es decir, con tres sílabas tónicas. Veamos un ejemplo de palabra tritónica. Aquí tengo tres palabritas que están escritas igual, pero voy a hacer que aquí diga práctico, práctico y practicó. Práctico, el acento va en esta sílaba, práctico, el acento va en ti y no le pongo tilde, porque es una palabra grave terminada en vocal, y practicó. Aquí sí le marco tilde porque es una palabra aguda terminada en vocal. Aquí le regalo una lista de palabras tritónicas. Si usted conoce más palabras tritónicas, compártanos acá en los comentarios. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!